Una anécdota muy bonita es que ellos terminaban de jugar y yo cogía a los más peladitos, a los más chiquitos, y seguía jugando con ellos. Daban las 10 de la noche y me entraba a la casa todo sucio, todo mugroso, todo el día jugando a fútbol. Esa era mi pasión. Mi mamá siempre era insistiéndome que tenía que luchar por lo que yo quería. Ella me decía mucho que estudiara, estudiara por si el fútbol no era lo mío, pues que no se me daba la oportunidad, entonces que tuviera una educación. Pero yo le decía que no, que a mí lo que realmente me gustara el fútbol y que yo lo iba a lograr. Mi tío era el que me acolitaba como eso, de ir a estar metida dentro de una cancha hasta que nos cogiera la noche, hasta que ya sonaran los grillitos y no viéramos ni el balón. Me encontraba trabajando con mi papá, una anécdota muy bonita, encima un techo, arreglándolo y cuando llegó un profesor que necesitaba un jugador en Deportivo Pasto. En esa época tenía 17 años, 16, pero iba para la sub-17. Llega a Deportivo Pasto, jugó el sub-17 y a los seis meses ya estaba debutando con el equipo profesional. Yo siempre me levanto con esa emoción y la ilusión que uno tiene pues de niño, de aspirar a cosas más grandes y todos los días me levanto con esa ilusión, cada partido también siempre lo juego con la misma alegría, con las mismas ganas de salir a ganar, hacer las cosas bien, de poder ayudar a mi equipo. Sí, el sueño mío fue eso, ser futbolista. Siempre quise estar en Atlético Nacional desde el inicio, pero mi sueño, mi sueño en sí, la verdad siempre fue jugar en Manchester City. Aún no descarto esa oportunidad. Bueno, realmente creo que el fútbol ya está en mí desde mi nacimiento, desde que estaba en el vientre de mi mamá, seguramente. Y realmente, si te soy clara y si te soy honesta, nunca yo tuve como esa visión, ¿no?, algún día de ser futbolista profesional. Tengo aún el trofeo de cuando quedé goleador en un juego municipal. Es muy significativo para mí. Como te dije, yo empecé mi carrera como delantero y quedé como en tres ocasiones de goleador, pero fue la única que me entregaron un trofeo, entonces lo adoro mucho. Quise tirar la toalla. No lo hice porque en esa ocasión de cuando me llamaron para Deportivo Pasto, pude haber dicho que no, porque ya tenía muchos no de tan niño, ya tenía muchos no. O sea, nunca había estado en un proceso como en un equipo, sus 15, sus 13, no sé, con la ilusión de llegar a una Selección Colombia, sus 15, sus 17. Y ese era el sueño que yo tenía también. Pero nada, que los sueños sí se cumplen y que con esfuerzo y trabajo todo se logra. Siempre que tengamos ayuda en nuestros corazones, aún así con los obstáculos que puedan venir, se va a ser más fácil. Yo creo que también tener a tu familia de lado, tener esos valores y esas ganas de simplemente seguir disfrutando de la vida, seguir disfrutando de lo que Dios nos ha dado. En mi caso, del fútbol, fue lo que también me hizo de pronto tener más fuerza, seguir creyendo en mí, que sí podía. Y obviamente, esos angelitos como lo son mi hermano. Y la idea esprilla que por ellos también, digamos, que he tenido como la promesa de luchar. Lo ocurrido con ellos fue algo que también marcó muchísimo mi vida y a partir de ahí decidí como transformar eso en positivismo. En el caso, digamos, de mi hermano, pues una partida que nunca la vi venir, que no la esperaba y tampoco de la manera que ocurrió. Pero eso desencadenó como muchas cosas en la familia y a partir de ahí yo dije como que bueno, hagamos de que eso que pasó se vuelva positivo en mí. El caso de asprilla, realmente teníamos muchos sueños cuando uno se sienta pues con sus amigos, queremos esto y esto y pues cuando ocurrió yo manifesté. No sé si ella realmente me haya escuchado y en mis oraciones dije que iba a luchar por esos sueños que pensamos en algún momento lograr juntas, pero pues no se dieron y ahora yo quiero lograr esos sueños para que donde sea que ella esté también esté orgullosa de mí. Los sueños sí se cumplen, que trabajen por ello, que a nadie le quite la ilusión de seguir adelante, que cuando reciban un no no es que todo acabó, sino que eso tiene que ayudar para levantarse y ser mucho mejor.